Vamos a glorificarle Vamos a glorificar y hechazar su nombre pues se lo merece Ya viene mi Cristo amado por su pueblo amado que la ha redimido No viene por fariseos ni por religiosos, viene por sus hijos Por todo aquel que le alabe y no se avergüence de la salvación Por todo aquel que le alabe y no se avergüence de la salvación Vamos a glorificarle como él se lo merece Vamos a glorificarle y hechazar su nombre pues se lo merece Vamos a glorificarle como él se lo merece Vamos a glorificarle y hechazar su nombre pues se lo merece Ya viene mi Cristo amado por su pueblo amado que la ha redimido No viene por fariseos ni por religiosos, viene por sus hijos Por todo aquel que le alabe y no se avergüence de la salvación Por todo aquel que le alabe y no se avergüence de la salvación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!